Ya estamos cocinando los huevos Amigos, este día nos hemos venido para el infiernillo Así que ustedes acompañen, ustedes van a ver, estamos en el volcán de Chinchón Tepeque Vamos a ir a un infiernillo, así que si ustedes quieren ver el video, pues quédense Como pueden ver ya llegamos aquí al infiernillo, ya estamos como a 100 metros pero ya se siente el olor a azufre, como a huevo duro, un olor a huevo Y que es lo que vamos a hacer ahorita, miren, traemos estos dos huevos porque vamos a meterlos en el agua y vamos a ver ustedes como esto se hace huevo duro, así que acompañen Aquí ya podemos sentir que la tierra está caliente, está bien caliente y hay azufre, todo esto blanco aquí es azufre, el azufre es bueno para la piel Bueno gente, mira, aquí andamos, ya escucharon, ya escucharon el sonido Es la presión del volcán, desde el centro de la tierra viene esa presión y vamos a ver cómo hacer el experimento del huevo ahorita, vamos, vamos Vean, vean, qué gran cárcava quedó aquí Meli va a probar el azufre, dice El azufre no se come, no lo hagan ustedes eso porque el azufre es solo para la piel, no se come Y recuerden que si ustedes quieren venir, estamos en el volcán Xinxuantepec de San Vicente, el infiernillo La calle llega bien cerquita, ustedes caminan como más o menos 400 metros y llegan a este bonito lugar Vean, cómo ruge la tierra tirando vapor, qué caliente está este vapor, me está llegando el vapor Pero está muy bonito y recomendable para que ustedes vengan a visitar los infiernillos Aquí sí está saliendo bastante vapor, como ustedes pueden ver Ya no hay pasada porque el que quiera pasar ahí se quema Ya estamos cocinando los huevos con el agua caliente que está saliendo de la tierra Vean, ahí están los huevos, les vamos a enseñar cómo quedan, vamos a ver si tienen la temperatura para que el huevo quede duro Y entonces nos vamos a meter aquí donde está este callejón de puros vapores Las piedras están calientes, el agua está eruviendo Y vamos a adentrarnos más adentro para que ustedes puedan conocer lo más profundo de los infiernillos Ahí anda Melvin y anda Carlos también, miren Andan tomando los videitos Y aquí se siente un poquito de temor porque uno se puede quemar Y aquí se puede quemar Bueno amigos, aquí vamos a comenzar a sacar los huevos, miren Melvin ya se quemó, le cayó una gota de agua hirviendo Están embolsados Y las vamos a quebrar a ver qué tal Duro Está bien cocido Y caliente La prueba de que esto está hirviendo y el huevo está cocido en un ratito Hace un calorón tremendo Bueno amigos, miren así como quedó el huevo, hoy vamos a probarlo Vamos a ver ¿El sabor a qué tiene? ¿Es diferente el sabor o es igual? Hola gente, un poquito más abuladito, más cocidito El sabor está rico Con sabor a siempre Oye, la yema se le encoge Mucho calor, mucho calor El sabor está bien bueno Unas recomendaciones para los que quieran venir Tienen que venir con zapatos cómodos, tenis Porque aquí está caliente Si ustedes vienen con sandalias, hollinas No hombre, se van a quemar los dedos Y traigan su gorra Porque aquí Como pueden ver Está todo Deforestado He notado algo Que al único palo de fruta que le gusta El azufre Y el vapor Con el agua hirviendo Es el palo de nance Miren aquí están estos palitos de nance En el mero infiernillo Y hay un montón de fruta Como que el azufre Lo sabona Y dan este montón de fruto Vean Bastante nance Y está bien dulcito Como pueden ver Aquí está este aparato Que sirve Para saber si este volcán Va a hacer erupción Pero no sé si funciona todavía Tiene años de estar aquí Ah pues no miren Ya no funciona Porque esta placa Ya la tiene bien quebradita Aquí vengo subiendo Este cerrito Para ver la vista Para ver como se ve El infiernillo Desde aquí arriba Aquí hay una cabra también Este es el punto más alto Miren Allá está Melvin Allá andan otras personas Y aquí Los famosos infiernillos Aquí hay una loma Yo creo que aquí Hay como un mirador Si no me equivoco Vamos a ver Y sí Hay un bonito paisaje Esto sí No lo conocía Primera vez Subo hasta aquí Ahí está este caballito Y no Qué brisa Más rica Está dando aquí Está bien fresquito Y este bonito panorama Vean nada más Amigos Y recuerden No olviden Dejar su me gusta Y compartir Este bonito video ¡Nos vemos! No olviden denún Baños Dejar con Tu